Muy buenas mis dracolitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la guarida, aquí estamos de nuevo, vamos a darle cañita a unas clasificatorias de Heroes Evolved No sé a quién me voy a poner, pero bueno, ya lo comprobaré ahora Si la gente acepta que no paran de cancelar colas o de aceptarlas en el último segundo, se ha puesto de moda A la mayoría de la gente, como podéis ver, no les da tiempo, pero bueno, oh no, debéis darle que no Una prema de no, por favor Encima tienes el cuerpo mucho más grande que la cabeza, estás desproporcionado, tío Esta gente no suele tener habilidad El que no puede hacer bien una foto, no puede hacer bien una partida Esto es así de simple, por eso algunos no la ponemos Chivato Vamos, ahí estamos, venga, bien, perfecto Ahora vamos a ser más calmos, no le vamos a dar nada más empezar Nada más que empiece Lo que sí le voy a dar es el oro extra Oro doble, hola, gracias Grache, grache El segundo y el cuarto, misma imagen, mismo marco y el del centro, diferente, para dar por culo Uy, como bola Esto lo haces a 13 y no sale Joder, otro tío, me cago en la leche, como está el servidor Llevamos dos partidas seguidas, las dos Con la suerte de que hemos tenido dos equipos bastante raros, bastante, no voy a decir malos Porque no eran malos realmente, pero estaban jugando muy raros los dos Y se nos caía la conexión Así, porque sí Because yes, it's free Pero las hemos ganado Que es lo que cuenta Aunque a mí me ha parecido muy raro El tema de la conexión justo al final se nos estaba cayendo De hecho, los que ya habéis estado viendo el directo por steaming No os habréis dado cuenta Ha sido raro Venga, vamos ¿Cuántos intentos llevamos? Un, dos, tres, cuatro Cinco, puede ser Unas cuantas veces A ver, ya hay un ping-ping Vale, pues nos tenemos que poner un mago ¿Qué mago nos ponemos, gente? ¿Qué os apetece? Es que tenemos para elegir Lo tenemos prácticamente todo Nos faltan dos héroes, nada más Pero magos creo que ya los tenemos todos Mágica no me apetece Ya sabéis que no me gusta Creo que es la única maga Que me desagrada Lunaria Podríamos usar a Yuki Me apetece jugar con Lunaria, la verdad Vale, está bien puesto Perfecto A ver si sacan una skin para ella Y vamos con la última build Perfecto Semi-personalizada Siempre digo semi Cuando lo único que hemos hecho Ha sido tocar Un ítem o dos Para mí es semi-personalizada No está personalizada del todo La skin de Diana la tendremos en dos días Vale, gente Estuvimos desconectados un día El otro El segundo fallo Es cosa del servidor Que no nos Nos metimos Y no nos lo contaba Por más que le dábamos No nos dejaba aceptar la recompensa Y entramos varias veces A lo largo del día Pero bueno A veces pasa Vamos a ir con Con, 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 con Con, con No, si voy con la primaria Aún me van a echar bronca Vamos con la secundaria Aunque gaste más maná Creo que era coste de maná 100 Sí, esta era 80, ¿no? No, 100 también Ah, vale Pensaba que costaba lo mismo Bueno, vamos a dejar El farm ese Para nuestro Colega Que te he visto, hombre Que os he visto a los dos Pero de qué vais Chungos Que sois los chungos Los chungos del barrio Que sois los chungos Y no los hitos No, no Los chungos A secas ¿Por qué no he subido la pasiva? Porque soy gilipollas Básicamente Porras Gracias Y así es como se trolea Perdón Así es como se asegura una kill Que casi va a parecer Que lo he hecho Adreda y Goñi Lo que estás haciendo mal Pin Pin Es el no volver a tu línea Porque ahora Se acumulan tres en bot Y la mid lane Está sola Y está sufriendo los daños Pin Pin Hijo de puta No te nos caigas Qué cabrón Pero Muévete Cabrón Nada Se nos queda Justo, justo, justo Para fedear Venga Ahora tenemos cuatro tíos en bot Y por qué no está cayendo Ninguna línea enemiga Si hay cuatro en bot Ahora no estás Ahora estás conectadito ¿Verdad? ¿Te has quedado Daft lo justito Para darles una kill Muy rica Y volver aquí ¿A qué? Porque no has matado a nadie No has defendido la torre Estás pasando de medio Bueno gente Por eso se estaba cayendo Tanto el servidor Los trolls llegaron El servidor lo detectó E intentó advertirnos Pírate Por tu bien Lárgate No juegues más clases Pues no Yo soy tonto el culo Y tengo que hacer caso miso De lo que me dice el servidor Un servidor sabio Avisándome De que me largara Y yo aquí Haciendo el tonto A ver que hay que ser gilipuertas También para seguir A una Minerva Chus Perdón gente Estornudo con la delicadeza De una mariposa Vale Tres muertos Lunaria muerta Que es la que me preocupa Así que vamos a tirar esto A ver Pimpin Ahora tenías que haberte venido Para aquí En lugar de volverte Para bot ¿Qué? ¿Quieres que te active la ulti? Yo te activo la ulti No hay problema Porras Porras Me emocioné demasiado Me puse Me puse a caminar Detrás de él Oh yeah Pero él fue Bobo y volvió Dijo Este tío me tiene miedo No No es que te tenga miedo Es que con el joystick Iba por un lado Y mi dedo derecho Decidió Mi pulgar derecho Decidió No dejar de pulsar Para intentar alcanzar Lanzarte un autoataque Y como los minions Estaban más cerca Se me iba hacia ellos Y claro Ese contraste Oh En el último segundo Me vale más medio Que top Que bot Pa 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 ¿Qué? Hostia Cojones Pimpin Es que otra vez Este tío Este tío Nos está troleando Fortísimo O sea Yo lo estoy viendo Que viene hacia arriba Digo Porque he visto En el minimap Ha estado aquí Ha dado la vuelta Y he venido para arriba Digo vale Va a venir él Y lo vamos a pillar Y de repente Me aparece este tío Estoy muerto Miro Y el tío está ahí Quieto Parado Solo está fingiendo Que juega Se está moviendo Para que no haya el remorte ¿Veis que cuando os digo Que hay mucho troll? No es coña Es que realmente Hay un huevo de troll Que están vacilando Muy fuerte Vamos a intentar salvar esto Si podemos Que casi ha sido Un no Casi Pero no Vale Te he cancelado Salías en rojo ¿Por qué te has lanzado War Este es el problema Del que os he hablado Más de una vez Del lanzamiento A la hora de lanzar algo Hombre Poseidón tío Que se te ha quedado Un toque No puede ser Ah No puedes matar A la que te dejo huevo Pero a la que me voy a llevar Yo sí Vete a tomar por culo Chaval Vete a trollmar Por saco A ver Espera 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 Que yo estoy viendo Que desde aquí La torre dice Que me puede pegar Vale Creo que el equipo enemigo Se ha rendido Porque no están viniendo A defender Seguramente Le hayan dado A rendirse El equipo haya dicho Que no Y están troleando Muchos ya Me da una rabia Cuando me pasa a mí Así que Os compadezco De verdad Os compadezco Ven a un tiro Van todos a partir Así que Vamos a aprovechar Y vamos a Limpiar esto Un poquito Muchas gracias Apolo Digo Apolo Poseidón Joder Siempre Siempre confundo Es un lapsus verbal Y este cabrón Ahí esperando Que la torre Me mate A mí Pero porque no Disparas Pero O sea Que cuando yo Quiero cancelar Algo No se cancela Pero cuando Quiero lanzarlo Se cancela Qué mal Funciona Gracias Vamos Vamos Que nos vamos Esto está hecho Ya gente Estamos jugando En mayoría Perdona Perdona Chaval Perdona Uy Qué susto Venga Vamos Es que He visto aparecer La cara de Minerva Y digo Qué cojones Pero si no está aquí presente Cómo me lo ha robado Ya sabéis que a veces pasa Vale Que nos llevamos una asistencia Y no nos la cuentan Nos llevamos una kill Y se la dan A alguien que no estaba Ni presente Ostras Vale Vale Farmeada Vamos a alargarnos O lanzamos esto Para ayudar No sé Es que Si nos dan un solo toque Estamos muertos Gente Me voy a base Aunque la partida esté ganada No hay que darla Nunca por ganada Hasta que termina Minerva 7-0 Va bien la chavala Va bien Epa 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 Vamos Va muy bien la señorita A pesar de que Estamos jugando Con un ping ping Que parece que está ayudando Al enemigo En lugar de a nosotros Hombre Si Minerva Tía Joder Podríais haber venido Algunos Se me han escapado Esos tres Esos dos Ya habéis visto A nada A un toque de vida Digo Aún se pongan delante Y me los llevaré Pero no No ha habido esa suerte No son tan bobos Lo son Pero todavía no tanto Flower Power Dios mío Es que eres una cabrona Qué bien me caes Lunaria Qué bien me caes A mí el señor Power También me gusta Y el doctor maligno Pero el mejor Era el gordo Cabrón Ya sabéis Ese que echaba Cagadas Con tropezones Joder Qué peliculón Es un clásico Digno De Oscar Vale Bien Tenemos una Minerva Que no sabe jugar Contra Contra un Cao Cao Ahora os vamos a enseñar Cómo se juega Contra un Cao Cao Lo primero es hacer así Para darle Y ver cómo ha desaparecido Del mapa Solo con nuestra Sensual Y portentosa Presencia Se ha asustado Esta torre está un toque Así que no nos vamos a quedar A defenderla Vamos a dejar esto así Que se Acumulen Ahí estamos Y Y Y Y Dragón eliminado Bueno es un dragón Yo tengo un Zacar Qué pasa Qué pasa A quién van a llamar Si necesitan ayuda Al equipo A O al equipo L Al equipo L Por supuesto L siempre mola Aunque sea el que muera Oh Qué daño me has hecho Lunaria Has matado Me has matado Una pulga Ahí va Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Bien Teddy Pero qué hacéis A ver Venun también se ha quedado Sí ¡Booma! Vale Copia eliminada Minerva No sé por qué Ha retrocedido tanto Dos contra cuatro Sí Pero es que los reventábamos Que son muy malos No están fedeados Nosotros sí Ellos estaban sin vida Nosotros no Y ya tengo unas botas Mágicas Que devuelven mana Y que puedo mejorar Cuando quiera Para resetearlas Así Porque yo puedo Bien Hola Gideon Adiós Gideon A ver Poseidón Tío Tú miras el minimap Alguna vez ¿Ponéis guardianes? Sí Hay uno Oh Hay dos guardi Hay dos guardi Acaba de desaparecer uno Y solo uno de ellos Era mío Espectacular gente Me estoy encontrando Con jugadores Que utilizan guardianes De visión Y qué curioso Vamos ganando Bueno pues Si quedaba alguna duda De la utilidad auténtica De los guardianes Gente Ya no queda ¡Bum! Esa era mía Poseidón Esa era mía Y yo no juego para robar Yo juego para matar Hombre Para ganar Para ganar Para ganar Que se me ha ido un poco la La olla He dicho para matar Y no, no, no Juego para ganar Nada que te den Congelado Pues no No lo hemos congelado Porque se ha puesto a girar Justo, justo, justo En el momento Madre mía Lunaria Como está aquí En las clasificatorias La está jugando todo el mundo Porque está gratis Y siguen dándome ocho puntos Hombre, menos mal No, me daban ocho puntos El extra Los cinco extra Han sido las bendiciones Gente Están dando muy pocos puntos Por victoria No me extraña Que sea tan Jorobado subir Luego si perdemos No nos van a quitar Ocho puntos Ni seis Ni cinco Nos van a quitar Doce o dieciséis Incluso De diamante dos A diamante tres El bug De la obtención De puntos Sigue estando presente Hemos sido los que más daño Hemos hecho Perfecto Aunque el MVP Se lo han dado A Minerva Pero bueno Hemos sido los dos Que hemos estado dando A la partida Pin pin No, yo a este tío Se pasó ausente La mitad de la partida Lo siento mucho Pero este tío No puede estar jugando En clasificatorias Hasta que no tenga Una conexión mejor A mi es una cosa Que me revienta mucho La gente que Ah, pero a mi ¿Por qué me reportan? Yo no me he quedado Ah, porque he querido Es que se me va la conexión Es que tengo lag Es que me va muy mal Es que esto es que lo otro Digo, a ver Yo si tengo lag No me he hecho Tres partidas Cuatro Ni siete seguidas A mi me va mal Una partida Por el lag Porque el servidor Se está colgando Y no juego más Paro Porque a lo mejor Está habiendo un problema De servidor Porque a lo mejor Mi wifi Me la están pirateando Me la están chupando Los 18 vecinos Yo que sé Si pasa algo Vale No juego Espero que se solucione Busco una forma De arreglarlo Que no puedo Espero a que se arregle Por sí solo Yo que sé Pero no estoy intentando No estoy insistiendo En como el servidor mío Va mal Pues no juego O sea Pues no juego Pues juego clasificatoria No coño Que quiero jugar Pues juego normales Que me va muy mal Y no la disfruto Pues juego con bots Que con bots es una mierda Pues no juego Coño Perdón La cosa es Si tenemos problemas De conexión Y vamos a estar Jodiendo al equipo No juegues ¿Vale? Es un consejo del alma No juegues Esto es como un Me han pegado un tiro En la espalda Estoy paralizado De cintura para abajo Y de cintura para arriba Estoy como si tuviera Parkinson Soy cirujano Así que voy a operar Igual por mis santos cojones Y si mato a todo el mundo La culpa es del que me disparó En la espalda O del que me hizo heredar Esta mierda Parkinson No no coño O sea Si tú no puedes hacer algo Por la razón que sea Busca solución Y si no hay solución No lo hagas Búscate otra cosa Es que es muy simple Porque lo que estás haciendo Es jorrobar a los demás Ya hemos visto que este Pimpin Estaba Pero desde el principio Desde el minuto uno Que nuestras tres primeras muertes Bueno Perdón Nuestra única Es que solamente hemos muerto una Digo yo Nuestras tres primeras muertes Nuestra única muerte Ha sido por su culpa Estuvimos a punto de morir Al principio otra vez Por su culpa Pero bueno Pudimos salvarnos Pero es que Tela eh Fijaos La temporada que llevamos De normales Estas dos derrotas Eran partidas Que estábamos ganando Desde el minuto uno Con Cao Cao Yo estaba tirando torres Como un cerdo Vale Estaba farmeando A lo guay Equipándome a lo bestia Pero hombre Cuando al minuto cinco Vamos 0.18 Y yo soy el único Que no ha muerto Pues No sé gente No se puede Hacer milagros No se puede hacer más Que le den viento Clasificatoria Clasificatoria Todo ganado 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 Ya veis La racha Aquí tenemos las derrotas Victoria Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Victorias consecutivas En clasificatoria ¿Cuál es la recompensa De Heroes Evolve? De los señores de R2 Games Cuanto más ganas Menos puntos te damos Y si pierdes Más te quitamos Así Bajas antes Y te mantienes En un Elo constante Lo suyo Ahora Viendo como Está yendo la cosa Que hoy los jugadores Están jugando Raro Pero Que estamos ganando Todas las partidas Lo suyo sería jugar Constantemente Si yo no tuviera que trabajar O que ir a entrenar O tuviera que hacer cosas Tengo vida gente Aunque no tenga vida social Tengo vida Pues si yo tuviera la oportunidad Ahora estaría jugando sin parar A lo mejor estación directa en Youtube Fijaos lo que os digo De una hora O dos horitas Para darle cañita A las clasificatorias Y subir a Electro Que estamos cerquita Quiero ver Un momento Estamos con Treinta y cinco puntos Treinta y cinco puntos Gente Podríamos subir a Electro uno Seguro Con una racha como esta Podríamos ¿Qué pasa? Que de ocho en ocho Y eso va a ir reduciéndose A partir de la décima racha Supongo que sería Bajaríamos a seis puntos Nos va a llevar una puñetera vida Ahora son ocho puntos La temporada anterior Me acuerdo que En Diamante 3 Nos daban cinco puntos Por victoria Y cuando llevábamos Una racha De más de cinco victorias Esos cinco puntos Se convertían en tres Que era imposible subir Y luego hablaba yo Con otros jugadores Y suscriptores Algunos de vosotros Con mi hermano Y con algunos de sus suscriptores Que no Que ellos ganan Están en Electro Ganan Y a lo mejor ganan Catorce puntos Quince Si juegan solos Si jugaban en equipo Ganaban algo menos Pero no bajaban de diez Y a nosotros Por jugar Y por tener un win rate Bastante altito Nos estaban dando de hostias Por todos lados Fijaos nuestro win rate Está en el sesenta por ciento Y no nos están dando puntos Casi La mayoría de la gente No pasa del cincuenta por ciento Es que es horrible Es que es horrible Aparte Bueno También Otra cosa que está bugueada Es esto de La clasificatoria Y el cinco versus cinco Es al revés ¿Vale? Es al revés Ya os digo yo Primero Jugamos más partidas normales Que clasificatorias Eso os lo puedo asegurar Ya lo habéis visto El noventa por ciento De los vídeos Que os subo Son partidas normales Y prácticamente Solamente juego Las partidas que grabo Así que En teoría Esto sería al revés Serían ciento cuatro partidas En clasificatoria Con un sesenta y cuatro por ciento De win rate El valle de la guerra Nos había bajado mucho El win rate Muchísimo Estábamos en un cincuenta y pico por ciento Y de la noche a la mañana Se había Con el último parche Ha pasado el sesenta y seis No sé qué ha pasado Pero bueno Que así Así nos luce también Pero bueno Nada más gente Esto va a ser todo por hoy Partida clasificatoria Redonda con Lunaria Una heroína brutal Ya veis Vale Quiero enseñaros también El tema de la build Uy Aquí no es Aquí no es Si incluimos esto En pro builds Aunque realmente Ya os digo que esto es una semi build Nosotros no hemos hecho Cambios bestias En Lunaria La combina Sao tres Vale Dejamos estas botas Porque ya estuvimos comprobando La otra vez Que dan más mana que estas Estas cuando las activáis Dan trescientos Pero cuestan cien de mana Así que técnicamente Solamente dan doscientos de mana Mientras que estas Dan doscientos setenta A nosotros y a los aliados ¿Qué más? Creo que le añadimos Una No sé si sería esto Bueno Algo más le cambiamos Pero bueno Ya veis Lo que llevamos Que funciona muy bien Se le puede cambiar La diadema Vale Esto se lo podríais cambiar Perfectamente Por el cetro O O A ver Donde estaba Aquí El báculo El báculo Para tener Robo de vida mágico Bien Puede venir Muy fino Muy fino Muy churi Inteligencia Y poder mágico Vale Nos da menos poder mágico Pero Está bien El robo de vida Nos puede venir Muy bien Con Lunaria Aunque si no le ponéis Dos o tres cosas De robo de vida No se va a notar ¿Vale? Esto Esto lo tenemos Y es un 15% De robo de vida Mágico No se va a notar Sí Seguramente Le podáis cambiar Sugerencia Consejo Le podéis cambiar La varita De la celeridad Por el báculo De la luna roja Haréis menos daño Pero recuperaréis Mucha más vida Al atacar Con lo cual Aguantaréis mucho más Y claro Si lo sabéis combinar Con la primaria Para escaparos Oye Cojonudo O incluso Si queréis ya ir A lo seguro Y no palmar Esto Os metéis La mortaja del faraón La activáis Os volvéis inmunes Activáis la primaria Y Por patas Y las joyas Las joyas Que no suelo enseñarlas Es que realmente No tenemos Ya sabéis Que no estamos gastando Mucho dinero En las joyas Nunca lo hemos hecho Mana y robo de vida Mágico Esta primera La tendríamos que cambiar Más adelante Cuando podamos Punción física Y mágica Poder mágico Robo de vida Mágico Esto habría que cambiarlo Veis Realmente no estamos Llevando ninguna Aquí lo que me interesaría Llevar es la de Poder mágico Y robo de vida Mágico Exclusivamente esa Robo de vida Mágico Daño y poder Aquí Esta no Donde estaba Donde está la nuestra Donde está El poder mágico Y punción mágica Gente Ah bueno Si Aquí teníamos Poder mágico Y punción mágica Todo Poder mágico Y punción mágica Me gustaría Que R2Games Nos dijera Oye La inteligencia da esto Y la fuerza da esto Otro Yo supongo que inteligencia Dará un poquito de De poder mágico Y un poquito de Maná No lo sé A lo mejor da Punción mágica También no lo sé Es que no hay Ningún sitio Donde mirarlo Ya lo he estado buscando Y no hay Y aquí sería Maná y reducción de Enfriamiento Gente O poder mágico Y reducción de Enfriamiento Evidentemente Si ya tenemos Poder mágico aquí Y poder mágico aquí Aquí le podemos añadir Perfectamente Maná Y reducción de Enfriamiento Y si aquí La que le ponemos Es la de Maná Y robo de vida Entonces aquí Le pondríamos La de poder mágico Y Reducción de Enfriamiento Le tenemos puestas Varias de Pasión Hasta que vayamos Encontrando Otras cosillas El máximo Creo que está En un 35% De evasión Que bueno A esto Yo se lo quiero poner A tope Quiero poner El 35% De evasión A A ver Dónde estaba Es bonito El único Ero que nos queda Uno de los dos A Zahoyun Ah no Nos quedan cuatro Bueno Da igual A Zahoyun Le quiero poner Evasión Porque Es que era La ulti Si No La pasiva Con la pasiva Le aumenta Le otorga Hasta un 25% De probabilidad De evasión Gente Si le metemos Un 10% Un solo ítem Ya está Es que Esquivamos Casi la mitad De los ataques Gente Mola Un huevo Y bueno Gente Esto va a ser Todo por hoy Aquí os he enseñado La boy Os he enseñado Las joyitas Que Lleva Y que me gustaría Terminar de equiparle A Lunaria Las joyas Son básicamente Las mismas Con todos los magos Hay un par de excepciones Que ya os las enseñaré En su momento Y nada más Gente Si os ha gustado Ya sabéis Un like Compartid y comentad A ver si crecemos Esta comunidad Española Hispanoparlante De MOBA por smartphone En este caso Heroes of Golf También de Strike of Kings Y Prontito Volveremos a traer Algo de Planet of Heroes Y si os ha gustado Ya sabéis que hacer ¿Vale? Un apoyito Que nos viene muy bien Que lo necesitamos Y siempre se agradece Un abrazo Y gracias por aguantarnos Mañana más Y mejor ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!